A bala fue asesinado Kevin Antonio Rodríguez Pérez en el barrio 6 de enero en el municipio de La Paz, Cesar. Es de indicar que en este mismo suceso resultó gravemente herido Reniel Cárdenas. De acuerdo a la información de las autoridades, Kevin Antonio Rodríguez, de 22 años, se encontraba en el sector 6 de enero en compañía de Reynel Andrés Cárdenas Gutiérrez, de 21 años, cuando sujetos armados salieron de una zona enmontada y dispararon en repetidas ocasiones, huyendo rápidamente del sitio. De inmediato, los lesionados fueron trasladados al hospital local Marino Zuleta Ramírez, a donde llegó sin signos vitales Kevin Antonio por una herida en el pecho sin orificio de salida, mientras que Cárdenas Rodríguez fue remitido a la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde permanece bajo pronóstico reservado. Las autoridades se encuentran investigando los móviles y autores de este crimen. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Bouchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. Espectacular. Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias. San Miguel Revisor. ¡Gracias. ils